de ayer en Tribuna TV se abordó el tema de la violencia intrafamiliar y así opinaron los especialistas. La violencia familiar es un asunto que año con año ha incrementado de acuerdo a las estadísticas de denuncia, particularmente alrededor de un 25% en Nuevo León de 2013 a 2014, por lo que se abordó el tema en Tribuna TV con invitadas como Aixa Alvarado, titular de atención a víctimas en el estado, quien habló de las cifras. Entonces desde 2005 al 2014 vemos efectivamente un aumento muy fuerte, son 34% del 5 al 14, del 5 cuando no había muchas instancias para denunciar, no había muchas facilidades más que otra cosa. Como tercer visitadora de la Comisión de Derechos Humanos en Nuevo León, Silvia Puente dijo que lo más preocupante es que la situación desde hace años atrás no ha variado de fondo. tanto en el estado como en el país. ¿Por qué? Porque efectivamente el número de denuncias puede ser muy alto, pero si analizamos y contrastamos con los números que podemos encontrar divulgados públicamente por el Poder Judicial, podemos darnos cuenta que es muy pequeño el número de expedientes de averiguación previa por violencia familiar que llegan a conocimiento de un juez. Afortunadamente, aparte de instancias de gobierno, hay organismos civiles que ya trabajan en la atención integral de personas víctimas de violencia en el hogar y que gracias a abogados, médicos y psicólogos lo sacan adelante, como lo dio a conocer Alicia Leal de Alternativas Pacíficas. Durante este año pasado atendimos a 3.262 personas, mujeres, niñas y niños, en su mayoría mujeres, y se brindaron aproximadamente 15.000 servicios. Esto es lo que tuvo capacidad la organización. Pero otro factor que falta integrar plenamente en las estadísticas de violencia familiar son los homicidios de mujeres que pueden estar relacionados a esta violencia, como coincidieron las panelistas como María del Refugio Ávila, secretaria ejecutiva del Instituto Estatal de la Mujer. Finalmente, y en base a lo expuesto por la investigadora Patricia Cerda, se consensó que lo más importante hoy en día es la prevención con una reeducación de la sociedad con perspectiva de igualdad, encauzando a los más pequeños, lejos lo más posible, de escenarios violentos. De cómo tú potencializas la violencia al estarla mostrando a los niños. Tendríamos que potencializar el hecho de que la comunidad ha vivido años desgraciadamente terribles en cuestiones de violencia en las calles, que son cuestiones que se van articulando a la mente de esos niños que en el 2010 vieron a colgados y no colgados, ahorita son adolescentes.